Bombonas de gas de uso doméstico eran retiradas de restaurantes, panaderías y hasta empresas que venían utilizando al gas licuado de petróleo, con fines lucrativos. El gas doméstico para uso industrial, porque para eso está el gas industrial, que es el que tiene las rayas negras. Van siendo decomisados 25 bombonas de gas por el uso inhibido. Eduardo Ortega, director provincial de Hidrocarburos, añade que los operativos reflejan una baja en decomisos y obedecería a la concienciación que acarrean ciudadanos al ya conocer el uso exclusivo del GLP. Actualmente la satisfacción es mucho más grande, porque cuando hacemos operativos apenas decomisamos 10, 15, 20, es decir, una cantidad totalmente irrusoria. Militares, policías, tenencia política y comisaría nacional de Quinindé participaron del decomiso, que también reflejó el mal uso del combustible. Las comunidades eran pertenecientes a la parroquia Malimpia. Están siendo decomisados dos tanques de gasolina en un lugar donde no prestan las garantías necesarias para poder estar o expender este tipo de hidrocarburos. A lo demás se suman 10 canecas decomisadas que contenían diésel. En Quinindé, con imágenes de Fernando Morales, Mario Bejarano, 24 horas.